Recupératebien.com En el próximo vídeo grabado en gimnasio lo que haremos es poner el bosu en su base como plataforma poniendo el pie sobre su cúpula como veis nuestro pie tendrá que hacer contracciones en ambos sentidos para mantener la estabilidad intentaremos hacer equilibrios a la patacoja doblando y estirando la rodilla como veis es difícil eso es siempre manteniendo una buena posición el pie hace pequeñas contracciones en ambos sentidos para mantener esa estabilidad